Ustedes están dando seguimiento a todo esto. ¿Qué es con lo que se cuenta hasta ahorita, Juan? Sí, pues en términos de violencia letal contra la prensa, pues estos dos meses que han transcurrido han sido de los más complicados. Como bien lo mencionaste, cinco asesinatos de periodistas en relación con tu labor dan cuenta del estado del deterioro que tiene la libertad de expresión en México. Si bien han vinculado a tres autores materiales en el homicidio, como Lourdes Maldonado, cabe señalar que no solamente en el caso de Lourdes, pero también en los otros asesinatos de periodistas, es importante también identificar a los autores intelectuales. Porque no podemos hablar de justicia sin conocer a las personas que mandaron a asesinar a las y los colegas y conocer también al final para que podamos exigir reparación del daño y que las autoridades tengan el móvil y sea más difícil cada vez que sean omisas frente a estos casos. Juan, ¿y ustedes cómo han visto el avance de la investigación? ¿Ustedes creen que van por un buen camino? Obviamente, como tú bien lo comentas, ya están los autores materiales, faltarían los intelectuales, pero ¿se ve voluntad política y sobre todo de las autoridades judiciales de continuar la investigación para llegar hasta las últimas consecuencias? Sería lo que esperábamos, que exista esa voluntad política, no solamente en términos de las investigaciones judiciales, pero también por parte de los mismos gobiernos locales y también del federal, de condenar públicamente los asesinatos de periodistas y todas las agresiones. Creo que hay que entender que en este caso de Lourdes, pero también en los otros periodistas, si bien ahorita de Lourdes se encuentra la Fiscalía General del Estado de Baja California, hay que entender que tienen que actuar, investigar tomando como prioritario el trabajo periodístico de Lourdes, y sobre todo, habiendo tenido una exposición tan grande como fue el haber acudido a las mañaneras y haberle dicho al presidente que temía por su vida, y también el haber completado la demanda laboral en contra de Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California, eso se tiene que considerar y en los otros casos también es exceso. Creo que aquí hay algo también que destacar, que tiene que haber una vinculación estrecha entre autoridades estatales y federales para la atención a estos delitos. Existe un protocolo homologado para investigarlos, tomando en cuenta altos estándares en términos de derechos humanos, de libertad de expresión, pero al final la impunidad del 99% sienta un precedente no pinta una resolución favorable. Esperemos que el tiempo nos pueda decir lo contrario y que entonces sí podamos decir que en el caso Lourdes, así como en los casos de José Luis Gamboa, de Margarito Martínez, de Roberto Toledo y de Eber López, podamos decir que hubo justicia. Y bueno, en los cinco casos, Juan, ustedes que le dan el seguimiento, se trata de que los periodistas, los colegas, además de que Lourdes Maldonado, pues supimos que fue y solicitó apoyo porque se sentía insegura. ¿Qué hay del resto de los periodistas asesinados? ¿Ellos habían hecho algún manifiesto? ¿Habían escrito algo al respecto? ¿Habían pedido protección? En los casos, bueno, específicamente el de Lourdes ha sido el primer caso de asesinato de una periodista este año que contaba con medidas de protección de algún mecanismo o sistema local, en este caso de Lourdes particularmente el sistema estatal de protección a periodistas de Baja California. En total han sido 13 periodistas desde el año 2016 que han sido asesinados, asesinadas, y que contaban con estas medidas de protección. Hay que entender que el asesinato no llega de la nada. El asesinato llega porque comienzan a partir de amenazas, de intimidaciones, y en el caso de estos 13 periodistas que tenían medidas de protección, pues bueno, ya el Estado conocía el riesgo en el que se encontraban, y las medidas de protección precisamente iban para mitigar la posibilidad de un daño mayor. Desafortunadamente, en ese sentido, pues la autoridad falló. El Estado le falló a Lourdes, así como con los otros 12 periodistas que han sido asesinados que contaron con medidas de protección. Y es desafortunado porque esas agresiones, de las cuales era motivo por la cual tenían medidas de protección, pero que también tenían conocimiento las autoridades, pues no llegaron a un castigo de los cultuables, no llegaron a justicia. Y de nuevo, creo que es importante entender cómo la impunidad abre la puerta a estas agresiones. Solamente para dar contexto muy rápido, justo el día de ayer, el día de hoy, se lleva a cabo una mesa de diálogo para la discusión de una ley general de protección a personas defensoras y de periodistas en la ciudad de Oaxaca, convocada por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la CEGO. Y creo que es importante ahí entender cómo las y los colegas han estado por muchísimos años exigiéndole al Estado una política pública integral, que no solamente fortalezca los mecanismos, que se vea la protección, pero que también pueda prevenir las agresiones. Es decir, llevar justicia para que entonces no escale a momentos que pasen de una amenaza hasta el asesinato. El día de ayer, pronunciamientos de los colegas periodistas en el Congreso de la Unión, en el Senado de la República. Hoy, también en la mañanera, aunque también de periodistas que son muy afines al gobierno, en el caso de la mañanera, más en específico que en los otros dos casos del Poder Legislativo. ¿Tú cómo has visto estas manifestaciones públicas? Ayer hubo una muy fuerte también en una conferencia de prensa, ¿no?, en la que incluso algunos optaron por apagar la Cámara y no difundir lo que estaban por decir los legisladores de Morena. Sí, así es. Hubo el día de ayer, bueno, en esta semana ha habido diferentes manifestaciones. El día lunes iniciaron las protestas en más de 10 ciudades de México. Y en el caso de ayer, que vimos tanto en Cámara de Diputados, en el Pleno, así como Cámara de Senadores, en la conferencia que mencionas, justo en la lectura del posicionamiento de los senadores de, pues, aliados al gobierno federal, que en este caso obviamente es Morena, pero también senadores y senadoras del Partido Verde Ecologista. Y, pues, dándole lectura a un posicionamiento que abona a la estigmatización que se ha difundido desde el discurso oficial. Bueno, esas manifestaciones creo que hablan del atasgo que tiene el gremio y de la necesidad de que se responsabilicen las autoridades, no solamente por la investigación de los casos, de nuevo, la justicia y la verdad son importantes, por combatir a la impunidad, pero por cesar los ataques a la prensa desde el ámbito político y público. Creo que eso es muy importante porque esa estigmatización solo abona a un debate público que no nos lleva a nada. Atacar al mensajero nos distrae del punto, que es que la prensa está haciendo las preguntas necesarias para entender cómo es que las y los funcionarios están haciendo su trabajo. Para artículo 19, esto que ha pasado en este 2022, y bueno, que ustedes lo están documentando desde hace mucho, pero me refiero a este 2022 porque ha iniciado con esta violencia y con estos cinco periodistas asesinados. ¿Qué decisión toman o qué se tiene que cambiar, qué se tiene que hacer desde su trinchera? ¿Qué es lo que van a hacer? Pues en el caso de Sociedad Civil, las organizaciones de la Sociedad Civil continuamos haciendo nuestro trabajo, en el caso de artículo 19, de documentar las agresiones, de brindar acompañamiento en diferentes niveles y siempre con base en las posibilidades de la misma organización a víctimas, en este caso periodistas, víctimas de agresiones, vinculadas con su labor. Y pues igual otras organizaciones que también ven los temas de libertad de expresión, que ven los temas de derecho a la información, o incluso que ven temas también de protección a otras personas defensoras de derechos humanos. Creo que en esto, de nuevo, seguimos haciendo nuestro trabajo como lo hemos hecho desde hace muchísimos años, incluso en gobiernos anteriores, no importa de qué color sean, pero al final lo que sí tiene que quedar muy claro es que la responsabilidad termina siendo de las autoridades. Si no hay voluntad política, desafortunadamente nada va a cambiar. Y creo que por eso, cuando fueron las primeras manifestaciones después del asesinato de Lourdes, creo que había un clamor muy fuerte y había unas exigencias muy claras, pero no nos imaginamos que íbamos a salir de las calles poco tiempo después por el asesinato de otro colega. Y creo que eso es lo que no entienden las autoridades y es completamente desafortunado porque tienen todo a su disposición. Tienen un sistema de justicia, no tienen la Fiscalía General de la República, una Fiscalía Especializada, un protocolo homologado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los mecanismos de protección federal, los estatales, incluso la política de comunicación social que ha incurrido en vulnerar a la libertad de expresión, pero todo ese sistema no se utiliza para bien, no se utiliza para que debidamente podamos ver que se resuelva de una vez por todas la problemática de la violencia contra la agencia. Muy bien, pues te agradecemos mucho, Juan Vázquez, Oficial de Comunicación de Artículo 19, por estar con nosotros y por hablarnos de estos temas tan importantes y que a todos nos deben de ocupar. Muchas gracias a ustedes. Un saludo.